Buenos días, muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer al comité organizador, al doctor Alfaro, por tenernos y también a ustedes, colegas, futuros colegas, por estar aquí presentes. Quiero, lo que tengo, perdón, ahí está. Mi idea hoy es enseñarles algo que durante mi proceso, desde haber comenzado en el mismo lugar donde están ustedes sentados, me ha llevado hasta este punto. Y es algo, obviamente, habiendo especializado en ojos y habiendo tenido oportunidades, he encontrado una gran pasión sobre lo que son imágenes del ojo. El explorar es algo que el humano siempre ha tenido inculcado en su código genético. Siempre hemos querido ir hacia adelante y lo podemos ver. El mejor ejemplo es saber que la civilización comenzó en Etiopía y el humano por querer explorar, básicamente, paro yendo por todo el mundo. Con el tiempo, lo que fue explorar con sistemas ópticos fue mejorado. Esto fue cuando se introdujo o se creó el primer telescopio que fue hecho por el holandés Hans Lippershey. Pero todos conocemos Galileo Galileo, cualquiera lo puso, porque fue el que tuvo la gran idea de ponerlo hacia el cielo y poder ver la luna y poder escribirlo. Entonces, siempre se le da el crédito a él, pero obviamente no fue así. Obviamente, con sistemas ópticos, perdón, aquí están, perdón, aquí están, aquí están mi chiquito. Explorar también, otra definición que tienes es examinar o reconocer a un paciente con fines diagnósticos. Y aquí es donde entramos nosotros, porque eso es lo que hacemos cada vez que vamos a ser un paciente. Queremos explorar, queremos saber la historia, queremos ver qué es lo que le molesta y eso nos va a llegar a un punto. En la oftalmología, esto lo creamos más usando instrumentos. Y el primer instrumento que fue creado fue en el año 1851 por von Helmholtz, donde se desarrolló el primer oftalmoscopio. Ahí es donde la óptica se aplica en el ojo y comenzó a ver hacia dentro del ojo. Ustedes pueden ver que es muy parecido el oftalmoscopio directo a lo que lo usamos ahora para examinar. Simplemente, yo creo que se usa una mejor luz en ese entonces. Luego, con el tiempo, unos años después, cuando se inventó la cámara, a los 60 años de eso, se tomó la primera fotografía de fondo de ojo. Y esto, obviamente, nos permite, eso fue por Jackman y Webster. Y aquí pueden ver que se podía ver el nervio óptico y tal de la arcada vascular y, obviamente, el artefacto luz. Realmente no era, o sea, ahora tomamos fotos con iPhones y teléfonos y todo eso, pero la exposición para esto eran dos minutos y medio. Se puede imaginar cómo quedó ese ojo después, ¿verdad? Pero bueno. Más adelante, se pasaron 75 años para que hubiera un avance en lo que fueron imágenes del ojo y fue con la creación de la angiofloreceína. La angiofloreceína, ahí está. ¿Qué pasó con el video ahí? La angiofloreceína fueron dos estudiantes de medicina. Punto interesante. Que desarrollaron, fue Novotoni y Alvis, que desarrollaron el medio contraste, lo introdujeron y lograron tener fotos, como pueden ver acá. ¿No podrían ver por qué el video no está funcionando ahí, en la cabina, por favor? Pero básicamente, nos permitió ver la circulación, no solo ver los vasos sanguíneos, pero ver la circulación del ojo en una forma dinámica. Un punto, solo para hacer, ellos, cuando presentaron, para publicarlo, no publicaron una revista de oftalmología, sino que era una revista de ciencias. Y ni uno de los dos se volvieron oftalmólogos. Pero, ahí está. Uno no tiene que ser siempre en la especialidad para crear algo nuevo. Más adelante vino lo que es la angiografía con verde de endocianina, que fue desarrollada por Flower en el 72, y el doctor Januzzi también la desarrolló, colaboró con eso, perdón. Y aquí la diferencia es que se podía permitir ver la circulación coroidea. O sea, logramos comenzar a ir más profundo, no solo la circulación de la retina, sino la capa siguiente. Entonces, eso trajo una mejor visualización para entender mejor las patologías y tratamientos. Pero, el problema que siempre teníamos es que todo era en dos dimensiones. Todo viendo enfrente, no había profundidad. Pero, para eso vinieron los noventas. Porque en los noventas, lo que sucedió es que se desarrolló lo que es la tomografía óptica coherente, o CITI o OCT en inglés. Y eso fue desarrollado por Fujimoto, ¿verdad? Aquí, Juan y Puliafito en el 91. Y lo interesante de esto es que, conforme se fue desarrollando esta técnica, ¿verdad? Aunque, obviamente, en sus etapas iniciales era bien rudimentaria, pero fue mejorando. Pero eso nos permitió comenzar a tener imágenes de la retina a nivel de histología, pero sin tener que matar al paciente. O sea, si pueden ver, ese es un slide de un corte de la retina en un cadáver, y ese básicamente es verlo en vivo. Claro, esto trajo varios nuevos términos para aprender, ¿verdad? Como pueden ver, se tuvo que definir cada capa, pero esto es correlacionado, y esto es sacado de su libro de fisiología, con cada capa de células en la retina que corresponde con esto. Y, obviamente, eso nos permitió poder entender más en condiciones, especialmente en lo que es degeneración macular relacionada con edad. Para poner aquí mi punto, esto es una angiofloreceína verde-endocenina, pero va a tener también la tercera dimensión de ver que aquí es un proceso que comienza de lo más profundo, de las capas de la retina, hacia la parte interna del ojo, ¿verdad? Y entonces esto, obviamente, solo mostrando unas imágenes acá, esto es un ojo con miopía, pues se puede ver la forma deformada de la parte posterior, y ver también la entrada de lo que es el nervio óptico, por ahí va esto, pero bueno, vamos a ver la cosa. Y aquí, solo para mostrar, esto es un paciente que desarrolló, se muere como que se murió eso, pero bueno, en la parte de aquí abajo, entonces se puede ver lo que es la membrana. Entonces es interesante, porque esto se ha ido mejorando y mejorando. Eso como pasó con la resonancia magnética, cuando estábamos en cronografías a resonancia magnética, pues eso fue, mejoró las imágenes, y eventualmente, pues en algún momento también tendremos... No, ¿quiere cambiar? A ver, voy a cambiar, ¿y a dónde tengo que apuntar esto? Ahí está. Uy, perdón. Obviamente eso es un montaje, pero ya comencé también en un punto, lo que se busca es que haya una imagen completa del ojo con cortes coronales o axiales o medios, ¿verdad? Y esto es lo que ayudó, porque obviamente es bonito ver imágenes y eso, pero realmente el valor de esto clínico es un avance en lo que son las terapias para generación macular y más adelante las mostraré con diabetes, porque abrió todo el campo de lo que fueron inyecciones intabitrias. En vez de dar medicamentos sistémicos con efectos secundarios, ya solo se ponen en el ojo y esto es básicamente la base de tratamiento en muchas condiciones oculares. Y si pueden ver, o sea, aquí es donde está en esta gráfica, en el año 2000, más o menos cuando se desarrolló el OCT, comenzaron a mejorar lo que son los resultados, porque comenzamos a ver, no solo evitar pérdida de la visión, pero comenzamos a hablar de mejorar visión. Entonces, aquí es donde poder entender una condición mejor permite desarrollar un mejor tratamiento y eso es importantísimo. Eso es básicamente, el doctor Alfaro me hizo favor de abrir el tema de esto, conforme mejor tecnología, mejor entender una fisiopatología, siempre van a haber mejores terapias que se van a desarrollar. Entonces, aquí, básicamente lo mismo, cambiando para diabetes, teníamos el mismo problema, solo se podía ver cambios clínicos y se podía ver solo angiofloreceína. Y los tratamientos se basaban más que todo en ver, en examen clínico y ver si había bultos y tirar láser ahí. Sí, básicamente era tirar así a lo que pareciera. Y con el advenimiento del OCT, pues obviamente ya podemos separar lo que es el tratamiento. Puede ser un tratamiento que sea porque es exudativo, y esto, con esto funcionando, pero bueno, aquí está el láser y esteroides, ¿verdad? Ese sería ese como tratar. Y estos casos aquí, ya uno ya se decía hacer más cirugía intraocular para remover la tracción. Nuevamente, mejorando, entender el proceso para tener un mejor resultado. Ahí está, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, ¿qué más se puede hacer? ¿Para dónde vamos? Entonces, aquí va, entra donde está lo que es el ophalmoscopio de rastreo láser. Esto parece como canción, ¿verdad? Con óptica adaptativa. Pero básicamente lo que esto es, es el tratar de poder identificar células, imágenes en vivo de células en la retina, o estructuras en la retina, ¿verdad? Y entonces, ¿pero para qué necesitamos eso? ¿Cuáles serán las aplicaciones? ¿Sabrán? Pues hay aplicaciones, y hablaremos de esto un poco, del conteo de fotorreceptores, evaluar la efectividad farmacéutica que se pueden poner dentro del ojo, también terapia genética, en lo que sean tratamientos genéticos y viabilidad de trasplantes de células madre, que obviamente está tomando un gran auge, no solo en ojos, pero también en todas partes del cuerpo. Pero también existen aplicaciones sistémicas, ¿verdad? Y eso es una posible herramienta que es bastante emocionante, porque puede ser para escrutinio o diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple. Y les voy a enseñar ejemplos sobre eso. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Verdad? Llegaremos a eso. El problema en el ojo es que tiene muchas aberraciones. Aberraciones es, imagínense, en la parte de arriba, muestra cómo la luz en un sistema ideal entra sin ser interrumpido o afectado por cualquier lente. En este caso sería la córnea. Y eso sería como debería de verse, o sea, la transmisión de luz. En el ojo definitivamente la córnea va a tener distintas densidades que cambia cómo entra la luz hacia adentro, ¿verdad? Entonces, lo que es el sistema con óptica atrativa fue una idea que se adoptó de astronomía, porque la atmósfera presenta un problema similar cuando están tratando de observar el espacio. Y entonces, básicamente, lo que sucede es que cuando entra la luz a través de la atmósfera, tiene una distorsión. Y entonces, hay un espejo que se deforma continuamente en relación a cómo está recibiéndose esa imagen y lo va a corregir. Y por eso podemos ver que eso es un telescopio normal y eso es corregido con óptica atrativa y mejorando la calidad de la imagen. Y básicamente es el mismo principio que se aplica para el ojo. Aquí vemos, o sea, la imagen que está saliendo el ojo, cuando se ilumina la luz, se corrige y entonces permite ver mejores reducciones en lo que son los fotorreceptores. ¿Verdad? Aquí les voy a enseñar, no voy a entrar, pero solo para que miren cómo es esta cosa. Esto sí es nivel de físicos más adelante, ¿verdad? Muy avanzado, pero básicamente esos son estos instrumentos. Yo tuve oportunidad de trabajar con el grupo de estos físicos para poder ver cómo lo hacían, porque la herramienta es fascinante. O sea, ver cómo poder ver células en vivo y en tiempo real. Entonces, esto cambia porque los grados son pocos en la cantidad donde se puede tomar por ahora. ¿Verdad? Comienza a tener solo en, perdón, en las muestras que se pueden tomar. ¿Verdad? Entonces, solo para probar, eso es nuevamente sacado de su libro de fisiología, ¿verdad? Hablamos de lo que son los conos y bastones, ¿verdad? Y esas son las partes que nos permiten captar luz. Conos, sabemos que están más en el centro, ¿verdad? Y es donde se mira el color, ¿verdad? El color y todo en la parte central donde está la visión de alta definición, cabalen la fobia. Y conforme vamos hacia afuera, ellos comienzan a haber más bastones y comienzan a bajar el número de conos. Y esto obviamente, eso fue de un reporte que fue en el 70 que siempre hemos sabido. Pero ahora con óptica adaptativa podemos realmente ahora ver en vivo este patrón, ¿verdad? Y aquí pueden ver, en la parte de aquí, esos cero grados, todos estos son conos que corresponden con esta parte central. Y conforme vamos hacia la periferia, comienzan a haber más bastones que son células más grandes. Entonces, solo ver eso sin tener que cortar el ojo, ¿verdad? O esperar que se muera el paciente, pues es algo que nos permite ver. Y entonces, ¿qué aplicaciones? ¿Qué aplicaciones hay para esto? Entonces, este es un caso que monitoreamos, estamos monitoreando y es el clásico caso de distrofia de conos y bastones. Y conforme van la gente creciendo, los conos se comienzan a morir y la gente comienza a perder visión. Entonces, son tres pacientes, tres generaciones, misma familia. Y estas imágenes fueron tomadas el mismo día. Entonces, aquí podemos ver, en este punto, este es el adolescente. Pueden ver todos los puntos, todos los conos tienen todavía una gran cantidad. No es evidente, no es evidente todavía la enfermedad. Aquí nos mostraré a la mamá. Ya comienza a ver que el patrón no está tan organizado, ¿verdad? Y comienza a ver áreas oscuras. Esta comienza ya a tener una pérdida de visión. Y el abuelo, pues obviamente, ya no se mira ni un patrón en el mosaico. O sea, este tiene, la visión es solo cuenta de, o sea, hay pérdida de visión profunda. ¿Verdad? Entre otras cosas, también se puede visualizar y ver otro punto y entender lo que es retinopatía diabética. ¿Verdad? Y aquí siempre, nuevamente, tenemos los microaneurismas que se ven, también se ven en la angiofloreceína. Cortistológico, aquí, ¿verdad? En donde está el microaneurisma, pero aquí en esta se puede ver en tiempo real que realmente sí existe circulación en esos microaneurismas y también se pueden ver los eritrocitos. O sea, nuevamente, ¿qué nos va a dar eso ahorita? Recuerden que la circulación de la retina es similar a la renal. Entonces, puede, ¿será que para un tratamiento? Probablemente, pero simplemente el poderlo observar. Luego, en glaucoma, es algo que también está abriéndose esto, ¿verdad? Esto es lo que es la capa fibrosa normal, ¿verdad? Y eso es en alguien, pero en alguien con glaucoma se podría detectar hasta más temprano. Por ejemplo, en glaucoma siempre se hace en capos visuales para ver si hay pérdida de la adición. Es un sistema que ha sido el diagnóstico estándar de siempre. Y aquí, pues, no se miran muchos cambios en este nervio óptico. No lo voy a aburrir mucho, no sé qué, pero eso es básicamente, se mira un nervio, se mira normal, ¿verdad? Y no quiere pasar esto, ahí va. Pero cuando en este paciente, que se sospechaba glaucoma por historia familiar, se hizo óptica adaptativa, entonces ya pueden ver que estos son defectos de la capa fibrosa. Y el paciente no ha tenido, todavía perdió la adición, no hay ningún problema, y no había nada en los estudios estándar que podía mostrar esto. Entonces, podría haber una herramienta para diagnosticar más temprano. Ese es solo para más avanzado, y esto dio una cosa que también abrió a ver otras condiciones, porque acuérdense que la retina es como una excepción del cerebro. Como vimos, o sea, las células de la organización son bien, bien parecidas. Entonces, este paciente que tiene glaucoma más severo, que es el campo, este paciente no ve acá, y aquí se puede ver que hay pérdida de tejido en estas capas acá, por lo severo, se hizo, en este cuadro se hizo, se tomaron imágenes de óptica adaptativa, y se encontró estas áreas de hiperreflectividad. La teoría con esto es que puede ser proceso fagocítico. Nos acordamos bien, en fisiología y en patología, es a lo que es la microglía. La microglía, obviamente, pueden ver, esa es esa paciente, aquí está inicialmente, a los cuatro meses en la misma área, una disminución. Las células gliares son como, recogen todo, o sea, reparan cuando hay daño, quitan las células, reparan como para limpiar, y que todo se mira bien. Entonces, ¿será esto se puede...? Puchitas, ¿qué dice? Ahí está. ¿Será que esto, obviamente, esos cambios que estamos viendo ahí, nos muestran otras enfermedades del sistema nervioso central? Bueno, pues, ese es el punto. O sea, sí han visto que en pacientes con Alzheimer, o se encuentra microglía, o acumulaciones de granulares que pueden afectar. Nuevamente, no hay necesidad de hacer una biopsia cerebral para ver si alguien tiene Parkinson o tiene Alzheimer. Probablemente, eso lo vamos a necesitar, tener imágenes para poder diagnosticar, o con tratamientos que vengan en el futuro, ver si hay una respuesta hacia eso. Pero realmente decimos, ¿necesitamos esto? Nuevamente, como estaba diciendo, obviamente, en los 1800 se decían la misma pregunta, ¿verdad? ¿Necesitamos un orfamoscopio? ¿Necesitamos una fotografía? O sea, obviamente, la respuesta es sí. Siempre vamos a querer saber más. Siempre vamos a tratar de mejorar en cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ahorita solo me voy a ver un poquito, y perdón, pero solo para hacer el punto, me voy un poco más hacia retina, ¿verdad? Porque lo que es un trasplante del epitelio pigmentado de la retina es algo que ya está sucediendo, está en estudio desde la fase 2 para transportar a estas células. Pero, ¿qué es? O sea, degeneración macular relacionada con la edad es básicamente un proceso inflamatorio donde el sistema complemento va a atacar fotoreceptores y las células epiteliales que con el tiempo van produciendo atrofia hasta que incluya el centro. Y eso, obviamente, hay pérdida de la visión central. Esa es la causa principal de pérdida de visión central en el mundo. Entonces, voy a seguir acá. Cuando ya pierden eso, hay fotoreceptores que todavía están, y entonces se han creado, en laboratorios se hacen células, se cultivan células epiteliales para trasplante y se meten quirúrgicamente, se meten debajo de los fotoreceptores. Y en los 18 se publicó el primer reporte de un trasplante exitoso. Y miran, parece botella, pero como fuera la medicina. O sea, de las células epiteliales, y este paciente mejoró 17 letras. O sea, básicamente, se fue de ver, básicamente, sombras, o no sombras, pero solo tener una mancha central a tener visión ambulatoria. O sea, nuevamente, entendiendo mejor el proceso, se crean nuevas mejorías. Terapia genética, lo que son los adenovirus. El adenovirus está cambiando, ¿verdad? O sea, si miramos esto, esto es de los 19, perdón, es un poco vieja la slide, pero todas estas son terapias adenovirus que se están estudiando. Y tenemos, obviamente, en el cerebro y tenemos en la retina, ¿verdad? En la retina, para degeneración macular húmeda, una de las que están proponiendo es inyectar adenovirus debajo de la retina para que esas células produzcan indefinidamente lo que es el antiveyef, que controla la fuga del líquido por degeneración macular. Y eso es lo que vimos antes, que ha mejorado visión. O sea, podría ser un procedimiento único, ¿verdad? Todos estos, obviamente, son estudios que se están haciendo con terapia genética, ¿verdad? Y, nuevamente, aquí tenemos de retina y tenemos del sistema nervioso central. O sea, esto nos podría dar a monitorizar a todos estos pacientes. Pero, bueno, guiándolos ahí, o sea, obviamente, es importante, ¿verdad? Y el punto que quiero traer es, aquí es donde comienza todo, ¿verdad? Y solo rápidamente les voy a mostrar lo que yo considero que ha sido mi... Lo que es medicina no ha sido lineal y nunca va a ser lineal. Porque todos comenzamos donde estamos en esta aula, ¿verdad? Y lo básico, aunque va cambiando, el cambio es constante, ¿verdad? Siempre va a haber, es algo base. La base es donde lo que se aprende y donde uno siempre va a regresar, ¿verdad? Toda experiencia que ustedes van a tener, obviamente, los va a abrir, va a abrir distintas puertas. Yo creo que siempre hay que ir a esa puerta a buscar. Hagan lo que hagan. Yo lo hice en oftalmología y puede ser pediatría, puede ser neurocirugía, puede ser cardiología, puede ser todo. Pero todas las experiencias que ustedes van a ir acumulando, les va a aplicar y van a ser herramientas que las van a autorizar. Pero lo más, siempre hay que acelerar un poquito, ¿verdad? Para quitar el estrés. Pero no, estábamos planeando el día siguiente. Pero obviamente, lo importante es siempre el... Es regresar, o sea, llegar a este punto. Yo, para mí, nuevamente sucedió hacer cirugía. Hice un año de cirugía. Internado, luego de su investigación. Porque se abrió esa puerta y la tomé, ¿verdad? Y luego hice mi residencia. Y luego hice el fellowship. Porque ya para eso ya estaba enamorado de lo que era oftalmología y cirugía de retina, ¿verdad? Y pues, obviamente, estuve y paré en lo que es académico. Había una plática de lo que es economía, ¿verdad? Pero todo regresa a esto. Todas estas cosas para entender nuevas terapias y todo eso regresa a donde están ustedes ahorita. Porque esa es básicamente la base. Y bueno, y con esto termino. Muchas gracias. 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 Gracias.